Múrenica, mi mañana, los marineros Si otra vez me llaman, me lo ponemos y morenita Un gran gracioso y gasoso Y tu oreja y tu gracioso manda, manda ya Dícil de la cuarenta, sí que vení Las tan bellas tan velas Que llamaban y morenita Un gran gracioso y gasoso Y tu oreja y tu gracioso manda, manda ya